de vacunación es que se le solicita a los adultos mayores que lleguen con su propio lapicero para evitar los multicontactos con un solo dispositivo para el llenado de las hojas. Es preferible que lleven lapicero con tinta azul y sus documentos que habitualmente se les piden, como es la identificación oficial con fotografía, la copia de su CURP y el comprobante de domicilio en original y copia no mayor a tres meses. Se hace un exhorto también a la población a que no acudan en masa, que eviten aglomeraciones, que respeten sus horarios que van a estar establecidos ya en las órganos de difusión para evitar que se expongan a las inclemencias del clima y en general a la interperie. Es muy importante que cuiden su integridad física, que cuiden su salud. Hay vacuna para todos, hay suficiente vacuna para todos, todos los que acudan van a ser vacunados. Nada más es importante que cuiden su salud, evitando estas aglomeraciones. Existe un número de teléfonos ochocientos, es el ochocientos doscientos veintiséis ochenta y cuatro treinta y uno, en donde podrán recibir la información para aclarar cualquier duda que tengan respecto a la estrategia, o bien en la liga previene coviddiecinueve punto puebla punto gov punto MX diagonal vacuna diagonal. Este proceso de vacunación, repetimos, va a ser los días veintidós y veintitrés de de abril. Respecto a la